Durante el fin de semana se cumplió Torneo Nacional de Taekwondo con positivos resultados para los barranqueños. Prácticamente estuvimos quietos durante el primer semestre, pero la idea es que en este segundo semestre vamos a estar moviendo más la gente. Yo mediante la próxima semana iremos con un grupo al Open Nacional de Ferias de las Flores en Medellín. Fueron tres clubes que llegaron a la heroica como selección Barranca Bermeja, llevándose el título. Realmente es un balance 100% positivo porque este primer puesto se gana con medallas de oro y estamos muy contentos de generar todos los clubes por haber participado. 36 clubes y ligas participaron. La selección barranqueña llegó a Cartagena con 55 pegadores. En realidad es un balance positivo porque de 36 delegaciones que estuvieron participando en el evento, logramos el título de campeones por encima de ligas locales, de ligas más cercanas a la ciudad de Cartagena. Al final fueron 17 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce. Me fue muy bien ganando medallas. Me siento feliz, alegre y tener esta oportunidad. El entrenamiento, de igual forma se sienten un poco de nervios, pero es gracias al entrenamiento, al maestro, al profesor y a todos mis compañeros. La selección viajó gracias al apoyo del Instituto del Deporte Barranca Bermeja. La próxima cita será en el mes de agosto.